Yo una vez, güey, estaba en el estete, güey, me dice, te despides de estos güey, y yo decía, ay, sí, de los cumbia 15, no, madre de mí. Cumbia World Stars, güey, están peleados a muerte, güey, es cumbia World Stars, ay, sí, la verdad. Terminan y yo, a mí yo, cumbia 15. No, 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 ya se queda así, ya se queda así, y yo, se muere de envidia.